en los libros, en invertirle a los megas y aquí dice que voy a tener la vida que yo quiero y qué tal si sí. Y ese día yo dije, le voy a apostar ocho años porque le he apostado ocho años a ser maestra comprometida y sigo ganando lo mismo. Qué tal si le he puesto ocho años bien enfocados, bien decidida, bien comprometida, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la primera meta sí efectivamente fue llegar a diamante y por eso muchos de mis equipos yo les digo que tu meta sea llegar a diamante y ya si cuando tú llegas a diamante no te encanta ni el estilo de vida que has construido ni lo que generas, entonces te puedes rajar. O sea, tienes de dos sopas o te rajas o te vas al doble. Pues bueno. Gracias. A mí me encanta, yo lo recuerdo y siempre lo voy a tener muy presente porque cuando tú mencionas esas palabras fue el hecho de decir, oye sí es cierto, a veces dices un mes, dos meses y no, ya no, pero cómo sabes que te gusta o que no te gusta si no lo conoces. Algo que a mí me fascina también y quiero reconocerlo en este momento, pues tú cuando decidiste hacer tu carrera de diamante estabas embarazada y hay una frase que Chely la dice y yo siempre, o sea, entre manera chiste pero la adopto y digo es que sí es cierto, porque muchas veces pasa que, bueno yo no estoy embarazada todavía ni sé lo que es esa experiencia, pero a veces dicen, pues estoy embarazada entonces no puedo, porque pues tengo que hacer otras cosas y tu lógica fue, ¿dónde es más fácil, afuera o adentro? O sea, adentro, mi chula. Cargarlo, cargarlo, que va, aclarales, porque ¿dónde es más fácil, afuera o adentro? El negocio es hacia afuera, ¿eh? Bueno, cargar a su criatura en lo que construía su diamante, pues. Y eso es muy espectacular. Eso a mí me dio como mucha luz porque dices, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando te escuchaba a ti y el primer evento que yo vine, que yo vine a tomar fotos, porque yo no estaba aquí, ni estaba firmada, ni demás, me dijiste, me tomas una foto y recuerdo que traías un vestido amarillo con los dos, porque acaba de destacar que no era uno, traía la torta bajorblas, eran dos, entonces traías a tus cuatitos y por eso, yo lo digo, es una persona que ha marcado mi, pues ahora sí que el tiempo que yo estaba aquí en Cisay y por eso sé que parte de todas estas experiencias y aprendizajes que nos has dejado hasta esta entrevista ha sido espectacular. Y aquí mi diamante Rubén te va a hacer la última pregunta para cerrar esta entrevista. Fácil. Sí, no, no, pues es algo, yo pienso que como todos, ya vimos que hay muchas personas que vienen por primera vez, es su primer seminario, su primer posada, pero bueno, hay algunas personas tal vez yo quiero pensar o me imagino, como en cada evento, que vienen sin ser socios, son invitados y que les mostramos la oportunidad de poder cambiar su vida así como la estamos cambiando nosotros. Sí, bueno, que nos dieras un consejo, unas palabras, yo se lo dije en algún momento, yo dije que para mí era un poco de esperanza, lo veo poco porque ahorita veo una dimensión inmensa en Cisay. Tengo muchos años ya de tener el gusto de conocerte y eso es lo que a mí me llenó de esperanza. Y yo sé que algunas personas dicen, bueno, no los conozco, qué es lo que tengo que hacer, pues ahora sí que pegarnos al sistema, pegarnos a los líderes, pero como dijo hace rato Gema, si todos fuéramos de tu organización, de tu equipo, ¿qué consejo nos darías? Entonces, ¿qué palabras nos darías de esperanza, de aliento? Ahora sí que lo dejo a tu criterio, pero ¿qué es el consejo que nos das para cerrar este 2023 y comenzar el 2024? Híjole, solamente un consejo, ¿verdad? Estoy acá, mi cerebro está como dejo, digo todo en un solo consejo. Para empezar, yo no doy buenos consejos, porque la gente dice, mi papá, si es muy listo no lo ocupa y si es muy tonto no lo agarra, entonces yo doy malos consejos, porque generalmente tendemos a escuchar todo lo negativo y es más fácil que yo haga lo negativo, porque se contagia más rápido que lo positivo. Entonces, uno, no sé ni cuándo son, ahí le van contando, uno sería es, toma la decisión. A veces estamos negociando, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que tengo problemas de salud. Yo recomiendo, toma la decisión de hacerte diamante, de entrar a hacer el negocio en serio, no en serie, porque a veces nos ponemos como series navideñas, prendo y me apago, prendo y me apago, no, en serio, como si fuera lo único que tuvieras para cambiar tu vida. Y apostar el todo por el todo. Apostar el todo por el todo, porque así como bien tú lo decías al inicio, Gemma, si tú dices que puedes, tienes razón, si dices que no puedes, también tienes razón. Yo creo que algo es aprender a controlar nuestro diálogo interno, ¿qué me digo a mí de mí? ¿Me estoy diciendo, ay, pobrecita, Chelly? ¿O me estoy diciendo, no, arriba y vamos para allá? Sí, entonces yo creo que esa ha sido parte que me ha ayudado a mí mucho en muchísimas situaciones. Lo comentaba medio a, por superficial, mi diamante Rubén. Sabemos que te han pasado cosas, claro, porque se llama vida, porque entras al negocio y no pones en stand-by la vida. No es que te hagas diamante y ya dejaste de tener problemas de salud, emocionales, de pareja, de familia. No, o sea, vas a seguir teniendo problemas, porque se llama vida. Pero cada problema trae una enseñanza. Y yo creo que el secreto es, ¿qué me digo a mí de mí cuando tengo esa situación? Y yo creo que en mi diálogo interno jamás he estado verme derrotada. Y efectivamente, dime que no puedo y te demuestro cómo lo hago. Ha sido un año de muchas bendiciones, de muchas adversidades en mi vida, personal, como mamá, como mujer, en la salud. Y creo que siempre he visto el final de mi película pasando triunfando. Entonces, creo que eso es lo que me ha mantenido siempre enfocada, decir, yo no puedo darme el lujo de decir, ay, pobrecita, y compadecerme. Porque entonces quiere decir que a mis hijos, y me refiero no a mi organización, a mis hijos, mis hijos, les estoy enseñando, ay, hazte el pobrecito y a ver qué se soluciona, a ver qué te da la vida. No. Independientemente de lo que te esté pasando, tú eres un ganador. Por el simple hecho de tener vida, ya eres un ganador. Entonces, creo que es controlar nuestro diálogo interno y creer que puedo. Porque si nosotros creemos que podemos, y mira, se me enchina la piel, podemos. Yo creo que en su momento, reflexionando el otro día, unas personas me hacían unas preguntas y yo decía, ¿por qué no ha llegado el diamante corona? Y yo ya sé por qué. Porque no he tomado la decisión. Porque ha sido un año diferente, lleno de retos, de muchas bendiciones, pero creo que jamás había tomado la decisión de correr mi carrera diamante corona. No es lo mismo que te digan, vete al siguiente nivel, ya estás listo. A que tú digas, yo decido, por amor a mí y porque me lo merezco y lo puedo lograr, llegar al siguiente nivel. Entonces, creo que es esa parte. El decir, podemos, háblate bonito y date cuenta, ¿me gusta mi realidad? No, en ti está cambiando. Entonces, creo que ese sería, no sé cuántos consejos o malos consejos, pero si los ponen en práctica, yo creo que mínimo a diamantes si llega. Pues muchísimas gracias por toda, me encanta porque cuando el público aplaude sin que uno lo pida, es un gran regalo. Para cerrar esta entrevista y despedir y continuar con la siguiente orden del día que tenemos, es justo eso. El reconocer a las personas que tomaron esa decisión. Gracias por compartirnos desde tu corazón. Sin duda, cuando decidimos hacer la parte de aprender a manera de entrevista, era porque queríamos escuchar justamente eso. El reconocer que entonces también soy una cheli vulnerable, que tiene vida porque estoy viva y tengo familia y tengo pareja. Y tengo, pues, situaciones, pero eso no quita que mis resultados se den. Eso no quita que mi crecimiento, porque los resultados no siempre es un rango. Se ve reflejado después y ahí se ve tu cheque. Pero el resultado de cómo tu vida se va transformando emocional, física y mentalmente, es el mejor regalo que podemos tener. Muchísimas gracias por transmitir desde tu corazón, por darnos esos buenos o malos consejos. Pero más que consejo, esas palabras de inspiración para que lo llevemos en práctica y después, así como dice Mario Rodríguez Padres, alguien se acerca y te diga gracias, porque por eso que me dijiste, ahora te pago siendo diamante. Un último aplauso para nuestra despedida, a nuestra triple diamante, Chely Sánchez. Gracias. 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 Gracias.